Pero ¿cómo me dice Pancho que no venís hoy? Es el día más importante, ¿qué hacemos sin vos? Justamente vos es lo que no tengo. Igual no te preocupes, te voy a mandar un reemplazo que canta como los dioses. ¿Y a quién vas a mandar? ¡Hoy la rompemos! Seguro que nos rompen todos. Ahorrá con Speed y Duo Plus. Internet 10 megas wifi más llamadas locales y limitadas también a celulares, con un 35% de descuento. Y si lo contratás en la web, duplicás el tiempo de promo. Speed, más conectados, más Internet. Chicos, si no le ponen nota, yo también me voy, ¿eh?